Producciones musicales, pos y canto de mi pueblo presenta África Florcita de Huamanga y Juancho Lucha con el Carnaval Ayacuchano Palura Chacuzpan, yo soy mujer grande, carnavalesí Soy Ayahuachca, muy muy orzpan, tú soy cuya naipa Carnavalesí, soy Ayahuachca, japa japa rispa, tati cuya naipa Parasca Pimpar, la Pachca Pimpar, Palura Chacuzpan, yo soy mujer grande Parasca Pimpar, la Pachca Pimpar, Palura Chacuzpan, yo soy mujer grande Carnavalesí, soy Ayahuachca, muy muy orzpan, tú soy cuya naipa Carnavalesí, soy Ayahuachca, japa japa rispa, tati cuya naipa Así goza Alfredo Gómez Martínez, Edgar Gutiérrez, ven obrigoños por Vilca Suamán Para Concepción, Gishongo, Vilca Suamán, Guambalpa, Ajo, Marca, Independencia, Saurama y Caruanca Música Música Dónde es carnaval, martes carnaval, miércoles es un mensaje, aquí llémosa y qué. Guamanquinita, linda muchacha, carnavalista, por caramoso. Guamanquinita, linda muchacha, carnavalista, por caramoso. Dónde es carnaval, martes carnaval, miércoles inicio, contechemos aquí. Dónde es carnaval, martes carnaval, miércoles inicio, contechemos aquí. Guamanquinita, linda muchacha, carnavalista, por caramoso. Guamanquinita, linda muchacha, carnavalista, carnavalista, por caramoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!